MENSAJE DE LOS ÁNGELES LA REALIDAD FALSA Queridos Hoy, los animamos a que vean, a través de las falsedades de sus realidades. Háganlo en cualquier momento del día, cuando se sientan perturbados, o amenazados. El ego del mundo, trata a la falsa realidad que te rodea, como si fuera todo lo que hay. Pero ustedes saben que eso no es cierto, así que vayan, y fundan a la única, y verdadera realidad. Pide a tu realidad, que hoy, dicte a todas tus acciones. Todo lo demás es locura, es la negación de lo real. Da gracias, por la sensación de alarma, en que se ha convertido lo que te rodea. Queremos que recuerdes que en esta ilusión, se te ha otorgado un rol muy claro. No depende de ti, decidirlo. Tu papel, no es algo que necesita un esfuerzo especial para jugarlo. Tu rol te llega, porque estás escuchando, y te ejercitas sin esfuerzo. Piensa en la facilidad, con la que puedes cumplir tu rol. Todo se te da, y la acción, se hace sin esfuerzo, porque la realiza el todo, a través de ti. Ya no te es posible, creer en la separación. Ya no haces cualquier cosa. Vives en una ilusión, en la que tratas de esconderte, en una identidad de separación, esto sucede. Si solo uno de nosotros hace algo, no hay nadie a quien lastimar, y no hay razón para sentirse culpable. Si, están creciendo en amor y alegría, todo lo que hemos hecho siempre, es incluirte a ti, y a todos los demás, en el nivel del ser siempre real, donde no hay nada para emocionarse negativamente. Solo puedes simular sentirte molesto, pero será, hasta que te des cuenta. Deja que el amor, dicte a cada pensamiento, cada gesto, cada acción, y a cada palabra. Cuando permites que el amor haga esto, te posibilitas expresarlo en el mundo. Solo puedes experimentar el amor sin esfuerzos, si haces que tu verdad, sea una con la del mundo. Significa, que no intentas ser algo especial en el mundo. Simplemente, guardas tus juguetes. Juegas tu papel como cualquier otra persona, luchas, y luchas para cumplirlo. En cambio, te dejas guiar en todo. En lugar de escuchar el monólogo interno de un personaje separado, que no puede hacer nada más que juzgar, realmente, deseas escuchar consejos, y sugerencias. Les das todo, a todos. Porque no es nada más, que lo que realmente eres. Deja caer la máscara. Si solo hay uno de ustedes, entonces, no es un problema, si sus acciones son dictadas. En realidad es una lucha, pensar que hay otros, aparte de ti. ¿Podrás recordarlo hoy, cada vez que tu falsa realidad lo reclame? Los que vivimos en armonía, estamos esperando, para fluir a través de ti, como tú. Simplemente, tomen todo lo que perciban, sin excepción, y colóquenlo en el conjunto que tenemos. Confíen en la armonía, porque en realidad, no hay nada más que eso. Cuando continúas devolviendo todo a tu verdad, a la verdad de todos nosotros, tu papel en este drama, se vuelve muy claro. Cuando recuerdan que solo hay uno, el significado del otro, el impostor inventado, se desvanece. Estamos con ustedes, y es nuestra alegría, facilitar sus experiencias. Aunque, han venido aquí para sufrir, para experimentar el dolor de una identidad separada, ahora, pueden liberar a todo eso, para permitir que la energía de su verdadera paz, y amor guíe a todo, por ustedes. Los amamos por siempre, somos los ángeles. A través de Yui. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría.